Como muchas otras Gonzaventuras, esta empezaba con un vuelo desde Londres, en el que por cierto, tengo que decir que me cuidaron de lujo, hasta con Gin Tonics. Esto es Gonzaventuras, las aventuras y desventuras de un segoviano por el mundo. Hoy estamos en Turquía. Tenía 16 horas de escala en Estambul para ir a Ghana, y después de maldormir en un banco del aeropuerto, decidí salir a recorrer la ciudad. Esto que veis aquí es el Estrecho del Bóspero, que comunica el Mar Negro, allá, con el Mar Mediterráneo, ahí atrás, y deja allí Asia, y aquí, en este lado, Europa. Estuve andando por el Paseo Marítimo un rato, divisando Asia en el horizonte, pero lo cierto es que el lado europeo molaba más, así que me puse a callejear hacia el centro histórico de la ciudad. Allí me encontré con la Mezquita Azul, o Mezquita del Sultal Hakmi, inaugurada hacia el 1600. Estoy en el patio central de la Mezquita Azul, y mirad cómo mola todo esto. Cuenta con seis minaretes, lo que en el momento de su construcción provocó mucha polémica, ya que la Meca también tenía seis. Posteriormente, para apaciguar a los fieles, en la Meca se construyó un séptimo minarete, y así se marcó la diferencia. Mirad, tengo la Mezquita Azul a mis espaldas, y si doy la vuelta a la cámara, Santa Sofía. Santa Sofía es el símbolo de Estambul, construida en el siglo VI como Basílica Católica, hasta que hacia el año 1500 fue reconvertida en mezquita por el Imperio Otomano, siendo actualmente un museo. Unas vistas que recuerdan bastante a la ciudad de Nabú de Star Wars. De hecho, se dice que Josh Lucas se inspiró en ello. Después de grabar un poco de vídeo, me senté tranquilamente a disfrutar de las vistas en los jardines que están situados entre ambas mezquitas. Mi siguiente propósito era pisar continente asiático, así que cogí un ferry que me llevó hasta la otra orilla. Ya lo dijo el pirata, pase a un lado, al otro Europa, y allá a su frente es Tambul, una de las pocas ciudades que se encuentra entre dos continentes. Estoy surcando las mismas aguas que han surcado cientos de mercaderes y de conquistadores. Se han librado batallas, ha llovido cañonadas. Como estoy en el ferry, voy a salir y voy a poner un pie en Asia. Allí no tuve tiempo para mucho, porque ya me empezaba a entrar esa sensación que se tiene cuando se va a perder un muro. Pero la estampa que dejaba el ladro europeo en la otra orilla no tenía desperdicio. A contrarreloj me dirigí a la estación de metro y crucé el estrecho, esta vez de forma subterránea, en dirección al aeropuerto. Estoy en Turquía comiendo un kebab. Acabo de estar en Asia, ahora estoy en la zona europea. Y me voy para África. Tres continentes en un día. Así que eso hice. Mientras veía a Titanic, sobrevolaba el Sáhara en dirección a Acra, donde me esperaba mi primo Pablo, otro gran aventurero. Gracias. 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 Gracias.